La 39ª edición del concurso de agrupaciones carnavalescas de Córdoba arranca este viernes a las 8 y media de la noche en el Gran Teatro. Se trata del año del regreso después de un año, el 2021, en el que no retumbaron los muros del recinto cultural del Boulevard Gran Capitán al ritmo de coplas y cuplés. Actuarán un total de 26 agrupaciones distribuidas en 9 chirigotas, 10 comparsas y 6 cuartetos procedentes de muchas provincias andaluzas. Hay de Sevilla, de Málaga, hay de Huelva y de las que se cayeron, se cayeron de Almería, de Granada y creo que hasta una de Badajoz. La fase preliminar arranca este viernes y durará hasta el domingo. A continuación llegarán las semifinales los días 16 y 17 de febrero y la gran final será el sábado 19 a las 9 de la noche. Y para todas estas citas, la carne está puesta en el asador con la mirada puesta en un claro objetivo. Nosotros llevábamos un tiempo con un concurso bastante numeroso, vamos hablando de que rondábamos los 50 grupos, algunas veces 51, otras veces 49. Y el objetivo principal es que ese concurso siga en auge y pueda llegar a esas cifras en fechas venideras. Todo está listo, por tanto, para que los amantes del carnaval vuelvan a vibrar al máximo. ¡Gracias!